Música Que tal amigos los saludo con mucho gusto y agrado Ya estamos aquí con un nuevo video En el que vamos a estar hablando acerca de los nuevos temas Que se han salido en torno a Plants vs Zombies 2 Los nuevos zombies filtrados, las plantas Y entre mas temas que vamos a estar viendo en esta información Así que te invito a que te quedes Y pues vamos a empezar hablando acerca del juego Y es que como ya lo habíamos adelantado anteriormente Existe la posibilidad de que PopGap extendiera los mundos Para pues así lograr crear mas contenido para los fans Y después pues de que recientemente sacaran el upgrade de las plantas Pues ya lanzaron el mensaje del anuncio que sale ahí Que te dice algo se acerca mejor a tus plantas Antes de que sea demasiado tarde Pues con ello ya nos dieron a entender Hace mucho tiempo que no hacían esto De que filtraban información antes de que lo filtraran La gente exterior a la empresa Y pues ya nos dieron a entender de que va a haber nuevo contenido Y todo parece indicar que va a haber la extensión de los mundos Que ya tanto habíamos anhelado Así que va a haber nuevo contenido para el juego Y pues vamos a estar hablando de los nuevos zombies Se revelaron tres tipos de zombies De el antiguo Egipto Y tres zombies para tiempos modernos Se los voy a explicar brevemente Que hay de información acerca de estos zombies Los que ven en pantalla Son los zombies abanderados nuevos Estos zombies se especula que solo serán los que avisen Que se viene una aliada zombie O una aliada doble Ya que por el doble símbolo que traen ahí Nos dan a entender de que los zombies están en un nivel avanzado O con mejores características Acerca de los abanderados Pues no hay nada nuevo Simplemente serán los que desaten la oleada zombie Los siguientes zombies que ven en pantalla Serían los nuevos zombies creados por PopCap Que pues no dan mucho de que hablar Simplemente tienen mucho más resistencia Como lo podemos ver Es algo simple Pues vamos a batallar para eliminarnos a estos zombies Pues yo especulo que tendrán hasta dos veces La dureza de un caracubo cada uno Cada uno adaptado a su época por supuesto Por ejemplo en el del antiguo Egipto Pues es una pirámide Y en tiempos modernos pues está Es un ladrillo que le pusieron ahí en la cabeza Y los últimos dos zombies que podemos ver Los que están viendo ahorita en pantalla Pues podemos ver que son una especie de remake De los zombies que ya están El lector y el zombie explorador Que vemos que tienen un diseño Que da la sensación de que vienen con mejores características Acerca del lector se habla de que El zombie simplemente tendría más dureza Más dureza en el periódico Y acerca del de la antorcha Pues lo mismo Tendría más resistencia al zombie Y iría un poco más de velocidad Hablando de rumores acerca de su Pues su habilidad nueva que tendrían Por supuesto estamos esperando que salgan nuevos zombies Ya que al expanderse en nuevos niveles A estos niveles A estos mundos Pues supondríamos que van a sacar Nuevos zombies Por ejemplo en tiempos humanos Me agradaría a mí que sacaran algún zombie Que les faltó del Pbz1 Y en el antiguo egipto Pues sacar algunos que fueron Rechazados en la creación del mundo Ok Hablando ahora de las plantas Se filtró un nuevo diseño Y habilidad de una planta De nombre Caulipower Que es una planta Inspirada en una coliflor Y el término pues poder Ya esperaremos a ver Que nombre le pone PopCap Por supuesto yo no me adelanto a decir nombres Pues porque luego sacan un nombre Pues que a ellos se les ocurre Un poco animado Y hablando de la habilidad de esta planta De lo que realizará Es la siguiente Utilizará sus poderes mentales Así nos dice el almanac Para hipnotizar zombies al azar Y convertirlos contra sus antiguos amigos Básicamente lo que hace HipnoZ Simplemente que esta planta Pues yo supongo que no necesitará ser ingerida Para poder hipnotizar O sea sería algo aleatorio La planta una vez que la Que la plantes O que la pongas en el patio Pues lo que va a hacer Es que aleatoriamente Hipnotizará a un zombie Y por supuesto no esperen Que hipnotice a un zombie stain Porque no lo va a hacer Ya saben Si con el arándano eléctrico Batallamos un chorro Para que lo Para que lo mate Pues no esperen gran cosa Esta planta La verdad es que en habilidad A mi me agradó Y en el diseño Porque Pues ya teníamos tiempo De que no veamos un diseño así Más típico De popca Más clásico No estar sacando plantas Así con un diseño y medio raro Y pues ahí está Y ojo Que esta planta Podrá ser plantada En el agua Sin necesidad de nenufar O sea que Esto viene bastante bien Por supuesto Y hablando de una planta Que solo conocíamos su diseño Se reveló su habilidad Se trata de Hot Day Que ya lo habíamos adelantado En videos anteriores Esta planta Dulce Hará lo siguiente Y ojo con su habilidad Porque me agradó a mi bastante Esta planta Atraerá zombies De las líneas de al lado Y al igual que Boniato Solo Solo que esta planta Cuando sea comida Soltará una línea de fuego Como el jalapeño Y ahora ustedes Empezarán a decir Que es una fusión Entre Boniato y jalapeño Por supuesto Y pues la verdad Es que es lo más lógico Esta planta Lo que va a hacer Es al igual que Boniato Traer los zombies Pero una vez que sea ingerido O que sea ingerida Destruida Va a lanzar una línea de fuego Algo que me agradó a mi bastante La verdad Porque es un diseño Que pues es único Decirles que Esta planta Vendrá a la par De la versión Heroes De P.V.Z. Heroes Ya que Las dos saldrán Para los eventos De San Valentín Inclusive se filtró primero Que como sería La versión de Heroes De Hot Date Pero pues vendrán a la par Las dos plantas Que vendrán para el 14 de Febrero En una actualización De P.V.Z. 2 Y de P.V.Z. Heroes Y hablando de Grosela congelada También una planta Que aún no se sabe Nada acerca de su diseño Bueno acerca de su habilidad De su diseño Ya lo están viendo ahí Es una grosela Simplemente congelada Pues no se sabe aún Nada acerca de esta planta Seguimos expectantes De que es lo que puede hacer Esta planta La verdad es que Ojalá les inspiren un poquito Al crear esa planta Y nos regalen Una habilidad Pues buena Y pues hasta aquí El video informativo chicos Dejenme sus opiniones En los comentarios La verdad muchos cambios Se vienen para P.V.Z. 2 Te agrada el futuro del juego Déjenme tus opiniones En los comentarios Y no olvides dejar tu like Pásate por mis redes sociales Amigos Y pues nada Soy yo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.